Ana Paula, que también forma parte de este proyecto, ya casi listo para grabar el especial de conocimiento y unión, gracias a todos, gracias por toda la paciencia que me tuve y me quedo espectacular, no es nada, el cariño de ustedes es suficiente para conmigo, y que viva tu cariño, no soy capaz si no estoy contigo, y tenerte por siempre conmigo, ser tu abrigo en las noches de frío.